La exposición temporal que ahora tenemos en la Galería de Palacio Nacional se llama Ñutzawi, Señores de la Lluvia, y está dedicada a la cultura mixteca. Es un área aproximada de 2.000 metros cuadrados, en donde se contienen 3.000 piezas aproximadamente. Esta exposición está dividida en nueve núcleos temáticos, en donde se comienza con lo que sería una introducción de la creación mítica, es decir, cómo fueron concebidos los mixtecos. Desde los más antiguos, los arqueológicos de la época preclásica, y de ahí vamos haciendo un recorrido, primero atendiendo toda la situación de cosmogonía, de creación mítica, para que el visitante empiece a comprender la esencia de la cultura mixteca. Y después empezamos con todo lo que tiene que ver con vida cotidiana, con las rutas de comercio, la conformación de los señoríos mixtecos, y cómo estos fueron perviviendo con el paso de la historia. Después llegamos a mixtecos históricos, hacemos una diferenciación del momento de la transición cultural, y ahí un punto bastante interesante es el núcleo del arte de escribir, los códices, en donde podemos ver la referenciación de lo que eran los códices elaborados en la época mesoamericana, y cómo estos se van transformando ya en la época de transición, pero confluyen los mismos glifos. De alguna manera fue también lo que permitió a Caso determinar que un número de códices eran mixtecos, los glifos encontrados en los códices de transición y en los lienzos de fundación de las comunidades. Después demostramos en un siguiente tema lo que son las alianzas. Las alianzas para los mixtecos fueron muy importantes porque de ahí viene todo el territorio de las mixtecas, Alta, Baja y Costa. En estas tres zonas, que son las más importantes, damos a conocer esa biodiversidad tan rica de la zona y que da como resultado una creatividad exquisita. Y de muestras son las vasijas tipo códice, la orfebrería, el trabajo de oro, la metalurgia, y resultando como último y hoy actual, los códices. La implementación de nuevas tecnologías usamos realidad aumentada. Entonces, por ejemplo, tenemos a Ocho Venado Garra de Jaguar, que es uno de los grandes señores que unificó la mixteca, narrando su propia historia, en realidad aumentada. Lo mismo en el área de señoríos, un elemento de realidad aumentada, que es uno de los mixtecos del Códice de Yanguitlán, narra lo que es cada señorío, cada espacio y su importancia con el paso de la historia. Incursionando en el recorrido, tenemos una casa mixteca que nos vino aquí a armar la comunidad de Tepelmeme de la Mixteca Alta de Oaxaca. Entonces, el visitante va a ser sorprendido cuando encuentre una casa de tamaño natural y que hoy en día se puede ver en estas regiones y que es común. Todavía se mantiene esa tradición. Sabemos que desde la época mesoamericana a los mixtecos se les nombraba al pueblo que se mueve. Desde la época mesoamericana los mixtecos han sido migrantes con una característica fundamental, que en el proceso de migración siempre se llevan su bagaje cultural, se llevan su identidad, se llevan todo lo que representa ser mixteco. Entonces, lejos de perder cultura, van creando células de cultura mixteca en donde van migrando. Eso pasa actualmente, por ejemplo, y tenemos como referenciación el juego de pelota mixteca que se da en el área de California, en diferentes lugares, en donde los propios mixtecos nos relatan en un video la importancia que tiene para ellos el juego de pelota, lo que refiere en su vida personal y en su esencia como mixtecos y la comprensión de este proceso de migración. La exposición está coparticipada con la Fundación Harpelú, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ambos instituciones conforman el equipo de curaduría y está coordinada la curaduría por la doctora Nelly Froboles García, que es una arqueóloga mixteca con gran conocimiento y dedicada de toda la vida al estudio de la cultura mixteca. Consideramos muy importante esta exposición en este momento en Palacio Nacional por dos grandes motivos, uno, hacer un gran reconocimiento a la cultura mixteca, reivindicarla, demostrar que es una cultura viva, a veces se habla de los mixtecos en pasado, eso no puede ser, los mixtecos están presentes como muchas de nuestras culturas mesoamericanas, son grandes creadores como lo fueron desde un inicio y son representantes de toda esta diversidad cultural a lo largo no solo de la República Mexicana, sino en el extranjero. Y en segundo lugar, porque derivado de los sismos de septiembre, consideramos muy importante adelantar la inauguración, esta exposición se iba a inaugurar en mayo, adelantamos todo nuestro proceso de producción mixteográfica para poder tenerla antes, para que a través de Palacio Nacional podamos también hacer difusión de la cultura mixteca y apoyar a Puebla, apoyar a Oaxaca, a Guerrero, apoyar a la mixteca en este proceso de reconstrucción a través del turismo cultural. Les invita al recorrido a Galería de Palacio Nacional, la entrada es gratuita, con un horario de martes a domingo a partir de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde.